Buen día jóvenes, vamos a avanzar hacia la tercera clase de este, también tercer módulo del curso de termodinámica 1. Ya hemos identificado cómo se ven las tablas de propiedades en la región de saturación. Bien, ahora vamos a aprender a evaluar propiedades promedio en la región de saturación, como mencionábamos en la clase anterior, si tenemos un recipiente, donde tenemos líquido saturado, en equilibrio con vapor saturado, esto es líquido saturado, y acá tenemos vapor saturado. La pregunta es por qué ubicamos uno arriba del otro, acá si comparamos, este punto representa VF y este punto representa VG, claramente en este diagrama, VG es mayor que VF y eso lo hemos podido ver también en las tablas. Por lo tanto, la densidad del líquido saturado tiene que ser mayor a la densidad de vapor saturado, recordando que Rho es el inverso del volumen específico. El líquido más denso en la parte de abajo, el vapor menos denso en la parte de arriba. Así que para el sistema descrito, donde tenemos tanto líquido como vapor, podemos asociar el sistema, si definiéramos el sistema de esta manera, para nuestro sistema. tenemos un volumen V y una masa M, donde la masa M es igual a la masa de líquido y la masa de vapor, y el volumen total es el volumen de líquido más el volumen de vapor. Así que el volumen total del sistema es igual al volumen de líquido más el volumen de vapor. Sin embargo, decíamos que el volumen específico del vapor es VG y el volumen específico del líquido es VF. De tal manera que el volumen de líquido es igual a VF por la masa de líquido. Y el volumen de vapor es igual a VG por la masa de vapor. La sumatoria de estos dos volúmenes debe resultar en el volumen total. El volumen específico de líquido saturado por la masa de líquido más el volumen específico de vapor saturado por la masa de vapor constituyen el volumen total. ¿Pero qué deberíamos hacer si quisiéramos obtener un volumen específico promedio para todo el sistema? Hemos dicho que el sistema tiene este volumen y el sistema tiene esta masa. Si quisiéramos obtener un volumen específico promedio, tendríamos que dividir esto entre la masa. Si expresamos esta masa de líquido en función de la masa de vapor, diríamos que la masa de líquido es igual a la masa total menos la masa de vapor. De tal manera que el volumen específico promedio de la mezcla de líquido y vapor saturado va a ser igual a VF por M menos MV V dividido entre la masa más VG por masa de vapor entre masa total. En la clase anterior definíamos la calidad como la relación entre la masa de vapor y la masa total. Tenemos acá que expandiendo el volumen específico promedio va a ser igual a VF menos VF por la masa de vapor entre la masa total más VG por la masa de vapor entre la masa total. De tal manera que el volumen específico promedio es igual a VF más la calidad por VG menos VF. Y de esa manera, a partir de las propiedades de saturación y de la calidad, podemos definir propiedades promedio en la región de mezcla. ¿Qué ocurre si X es igual a cero? Decíamos que si X es igual a cero, la masa de vapor es cero. Por lo tanto, lo único que podemos tener acá que sea saturado es líquido. Si X es cero, el volumen promedio es VF. Y si X es uno, cuando esto sea uno, estos VF se van a cancelar y todo el sistema va a tener propiedades de vapor saturado. Las propiedades promedio pueden ser obtenidas a partir de, en este caso, el volumen específico promedio puede ser obtenido a partir de los volúmenes específicos de líquido y vapor saturado y de la calidad. En función de propiedades promedio, el estado de una mezcla de líquido y vapor saturado se puede definir con la temperatura y la calidad o con la presión y la calidad. Repito, visto desde el punto de vista de propiedades promedio con las que podamos asociar todo el sistema. Realmente las propiedades de una mezcla saturada son las de vapor saturado y las de líquido saturado y esas solo dependen de la temperatura o de la presión. Algo similar podemos hacer para definir la energía interna total y obtener una... Y acá tenemos ahora un sistema cuyo volumen es V, cuya masa es M y cuya energía interna total es U. Acá vamos a tener UG y acá tenemos UF. De nuevo, U total va a ser igual a masa de líquido por UF más la masa de vapor por UG. Nuevamente esto dividido entre la masa. Se puede demostrar que U promedio es igual a UF más X por UG menos UF. Y en las tablas que mostrábamos en diapositivas anteriores aparecían columnas UFG, HFG y SFG. En este término decíamos que esto era igual a UFG menos UFG menos UFG menos UFG y esto es igual a SG menos SFG. En el caso de la evaluación de propiedades promedio en la región de mezcla, podría ser conveniente tener esta resta ya hecha en nuestra tabla. La mayoría de las tablas, la única resta FG que va a encontrar es HFG. Decíamos también en la clase anterior que HFG tiene un significado físico y que no solo representa una resta que convenientemente podemos utilizar para evaluar propiedades promedio dentro de la región de mezcla. En general cualquier propiedad específica, sea volumen específico, entropía específica, energía interna específica o entropía específica puede ser evaluada en su forma promedio utilizando esta ecuación de Y. Por ejemplo, si Y es el volumen específico, entonces diríamos que V promedio es igual a VF más X por VG menos UF. Si Y es la energía interna específica, podemos usar, sustituir Y por U y determinar la energía interna específica promedio. Entonces, para la región de mezcla, hemos dicho que temperatura y calidad permite determinar propiedades promedio. Pero veamos qué podemos responder a esta pregunta. ¿Será posible determinar la región si se conoce alguna propiedad específica? Vamos a responder esa pregunta con el ejemplo que tenemos aquí. Tenemos un problema, un sistema, donde nos dicen que la presión es 350 kilopascales y que el volumen específico es 0.8 metros cúbicos por kilogramo. Vamos a regresar a esta figura. Hemos dicho que esto es VF y que esto es VG. ¿Qué ocurre de aquí para acá? Ahora, cualquier volumen específico, vamos a seguir la línea de presión constante. Vamos a ver a esta presión. Este no es el mejor diagrama para discutir sobre las presiones, pero... Aquí vamos a llamar a esto V1 y a este V2. ¿Qué tienen en común V2, VF, VG y V1? Todos tienen la misma presión. Pero, ¿qué ocurre con el estado V1? V1 es mayor a VG. Y si V1 es mayor que VG, quiere decir que estamos a la derecha. Eso quiere decir que el estado está en la región de vapor, sobrecalentado. Y si V es más pequeño que VF, ¿cuál caso de los que tenemos aquí se ajusta a esto? ¿Cuál de todos los volúmenes específicos es el único que es menor a VF? Es V2. Y V2, a la misma presión que VF, tiene que estar en la región de líquido. Así que sí es posible decidir en qué región se encuentra un estado a partir de las propiedades promedio. Entonces, vamos a ver este caso. Tenemos que la presión es 350 kilopascales y su volumen específico es 0.8 metros cúbicos por kilogramo. Como decidimos, ya hemos visto que tenemos que comparar el volumen específico con VF y VG. Así que 350 kilopascales vemos que VF es 0.001 y VG es 0.52. ¿Cómo se compara este volumen específico con VG? Acá podemos decir que V es mayor que VG. Por lo tanto, si el volumen es mayor que VG, podemos decir que este estado está en la región de vapor sobrecalentado. Y si el estado está en la región de vapor sobrecalentado, cualquier otra propiedad que necesitemos de este estado tenemos que buscarla en una tabla de vapor sobrecalentado. Y esta tabla, que es una tabla de saturación, ya no sirve o ya no sería útil para buscar más propiedades. Esta tabla solamente sería útil para decidir que nuestro estado está en la región de vapor sobrecalentado. Vamos a ver qué significa lo que vemos con este ejemplo. Hasta ahora teníamos dos criterios para decidir la región en que se encontraba un estado. Dicíamos que si T era mayor a T de saturación, a la presión del estado, estábamos en vapor. Si la temperatura era menor a la temperatura de saturación, a la presión dada, estábamos en líquido, comprimido. Si la presión era mayor a la presión de saturación, a la temperatura dada, estábamos en líquido. Y si la presión es mayor, o perdón, menor a la presión de saturación, estábamos, o la temperatura dada, estábamos en vapor. ¿Y de dónde obteníamos la temperatura de saturación o la presión de saturación? En una tabla de saturación. Ahora podemos, comparando propiedades promedio, ya hemos visto que si el volumen específico es mayor que Vg, estamos en vapor. Si V es menor a Vf, estamos en líquido. Ahora, ¿qué ocurre cuando estamos justo entre los dos V? Supongamos que en este problema nos hubieran dicho que el volumen específico es igual a 0.4 metros cúbicos por kilogramo. Eso significa que el valor que tenemos representa un volumen específico promedio y se encuentra entre estos dos. Vamos a regresar acá a la gráfica esta. Vamos a borrar esto. Vamos a cambiar de color. Entonces, este es Vf, acá. y este es Vg. Cualquier punto cuyo volumen específico esté entre estos dos tiene que estar en la región de mezcla. Así que, dentro de esta región, el volumen está en la región de mezcla. Así que, si usamos propiedades promedio, si el volumen está entre Vf y Vg, debemos suponer que el estado está en la región de mezcla. Hemos usado el volumen específico para establecer este criterio de comparación para decidir en qué región está un estado. Pero ese criterio puede ser extendido a cualquier propiedad específica. Y a qué me refiero con extenderlo a cualquier propiedad específica. Por ejemplo, si Vg es más grande que Vg, debemos estar en vapor. Si Vg es menor que Vf, debemos estar en líquido comprimido. Así que, si en este problema nos hubieran dicho que Vg era 3000 kJ sobre kg, hubiéramos ido aquí a la tabla y hubiéramos visto que Vf es 584 aproximadamente y Vg es 2548 U. Siendo mayor que Vg, concluiríamos que el estado está en vapor sobrecalentado. Si por el contrario, el problema nos hubiera dicho que Vg era igual a 300 kJ sobre kg, hubiéramos concluido que el estado está en la región de líquido. Y qué hubiera pasado si nos hubieran dicho que Vg era igual a 2000 kJ por kg, hubiéramos encontrado que este estado está entre este y este valor. Por lo tanto, con esta energía interna específica y esta presión, el estado estaría en la región de mezcla saturada. Si habíamos expandido nuestro criterio de comparación para decidir en qué región se encuentra un estado y qué tienen en común todas las formas que hemos visto. En todos los casos, tenemos que comparar propiedades con propiedades de saturación. ¿Eso qué significa? Significa que, aunque nuestro estado al final no lo encontremos en la región de saturación, las tablas de saturación siempre van a ser nuestro punto de partida para decidir en qué región se encuentra el estado. Por ejemplo, si este hubiera sido el caso, hubiéramos determinado que el estado estaba en la región de mezcla y nos hubiéramos mantenido con estas tablas para encontrar cualquier otra propiedad de la región de mezcla. Si el caso hubiera sido este, con esa presión, hubiéramos encontrado que las propiedades o el estado estaba en la región de líquido comprimido y una vez hemos determinado que el estado está en la región de líquido comprimido, ya las propiedades de saturación en teoría no deberían ser utilizadas. Y digo en teoría porque deberíamos tener una tabla de líquido comprimido. Pero hemos hablado sobre las limitaciones de las tablas de líquido comprimido. Veamos qué hubiera ocurrido si el caso hubiese sido el que indicaba originalmente la figura. En este caso, habíamos indicado que este estado estaba en vapor sobrecalentado. Por lo tanto, las tablas de saturación ya no serían apropiadas para buscar alguna otra propiedad y la utilidad de las tablas de saturación terminaron cuando nos ayudaron a definir en qué región estaba el estado. Y el siguiente paso sería ir a una tabla de vapor sobrecalentado. Vamos a ver este ejemplo rápidamente. encuentra la presión energía interna específica y entalpía específica de una libramasa de agua a 290 grados Fahrenheit contenido en un recipiente de 0.5 pies cúbicos. Los datos nos dan la masa, el volumen y la temperatura. Si asociamos toda la masa con todo el volumen podemos encontrar un volumen específico. El problema nos pide presión, energía interna específica y entalpía específica. Cualquier problema donde nos pidan propiedades debemos relacionarlos con un problema de definir el estado. Siempre que un problema nos pide propiedades implica que debemos ir a una tabla y para poder usar una tabla apropiadamente tenemos que usar tener un estado definido. Así que los problemas donde nos piden propiedades repito usualmente son problemas de definir un estado. ¿Por qué digo usualmente? Porque supongamos que la única incógnita en este problema hubiese sido el volumen específico. El problema nos da suficientes datos para determinar el volumen específico. Sin embargo para determinar las otras propiedades que son las incógnitas de este problema presión, energía interna específica y entalpía específica necesitamos definir un estado. Y los estados se definen con dos propiedades que tienen que ser intensivas y tienen que ser independientes. El problema directamente nos da una propiedad intensiva pero nos da dos propiedades extensivas. Pero de aquí podemos obtener que el volumen específico es 0.5 pi cúbico por libra masa. Ya tenemos el estado definido. Tenemos dos propiedades que son intensivas y que son independientes. Ahora la pregunta es cómo encontramos el resto de las propiedades. el problema nos proyecta unas tablas de saturación por temperatura porque sabemos que esa es la tabla que debemos consultar al menos para decidir en qué región está el estado que la propiedad que tenemos es la temperatura. ¿qué debemos hacer? debemos comparar el volumen específico con VG y con VF. De acuerdo a la tabla a 290 grados Fahrenheit VF es 0.017352 pie cúbico por libra masa y VG es 7.4607 pie cúbico por libra masa y el volumen específico que define nuestro estado es 0.5 que queda entre estos dos valores. Al quedar entre esos dos valores identificamos que nuestro estado está en la región de mezcla y que el volumen específico que obtuvimos es un volumen específico promedio que es igual a 0.5 pie cúbico por libra masa. Luego de haber identificado que el estado está en la región de mezcla cuál debe ser la presión para ese estado la presión para ese estado tiene que ser la presión de saturación si estamos en la región de mezcla la presión a una temperatura dada es la presión de saturación por lo tanto es sencillo decidir que la presión del estado es la presión de saturación y es el valor que proporciona la tabla. después PSI absoluta las segundas dos preguntas tienen que ver con propiedades específicas energía interna específica y entalpía específica ya habíamos dicho que las propiedades específicas en la región de mezcla promedio se pueden obtener a partir de las propiedades de vapor saturado y líquido saturado usando esta ecuación que es función de la calidad así que necesitamos encontrar esto y necesitamos encontrar esto UF y UG sencillo buscarlos en esta tabla HF y HFG sencillo buscarlo en esta tabla pero que nos falta nos falta la calidad y como podemos determinar la calidad en base a los datos obtenidos sabemos que el volumen específico también debe estar definido por una ecuación similar y de aquí podemos despejar la calidad y decir que la calidad es igual a V menos VF al revés y acá tenemos toda la información para determinar la calidad V0.5 VF0.017 y UG7.46 así que de aquí podemos despejar la calidad para sustituir en estas dos ecuaciones y encontrar la energía interna específica y la entalpía específica del estado que hemos definido con la temperatura y el volumen específico promedio así que ya tenemos VF VG UF UG que hemos obtenido de la tabla que nos proporcionó el problema hemos usado el volumen específico para definir la calidad para sustituir en esta ecuación que depende de las propiedades de líquido y vapor saturado y de esa calidad y una ecuación similar podemos usar para determinar la entalpía ahora vamos a evaluar este resultado de la calidad es .06 quiere decir que solamente el 6% de la masa es vapor el otro 94% de la masa es líquido saturado y con este ejemplo vamos a concluir esta clase y continuaremos con las tablas de vapor sobrecalentado y con la evaluación de propiedades en la región de líquido comprimido en una siguiente clase hasta la próxima